que en concentrarse en ganar partidos eso fue lo que dijo ahora si usted se va a lo textual entonces el cerebro de usted tiene que sacarlo del plástico aprovechaste y me dejaste caer una cosita usted se va a lo textual usted tiene que mirar el contexto porque hay una serie de factores que él está dejando entrever que no necesariamente es el tema del outfit ni de venir por la foto para mí lo que él dijo fue un disparate para mí él puede pensar que su opinión es un disparate claro también tiene todo el derecho pero no tiene ninguna base fundamental ahora es verdad no 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 es verdad bueno pero Paul Pierce dijo hace ocho años para que usted vea el mismo contexto palabras diferentes ejemplos diferentes y la misma idea decía Paul Pierce que el jugador moderno había perdido el deseo de competir y él pone un ejemplo muy sencillo él decía yo me crié en la calle de Nueva York y cuando un carajito me decía yo soy mejor que tú yo le decía nos vemos en el parque a las cuatro y jugábamos un uno contra uno hoy los muchachitos le dicen yo soy mejor que tú voy para tu casa esta noche pon el playstation qué te está queriendo decir es que es lo mismo es que las las épocas tú tienes que entenderlas entonces tú tienes que entender lo que el jugador te está diciendo sí pero que lo que el jugador está diciendo no puede estar basado en pasión por mi época sino en resultados tú no me puedes decir a mí que James Harden que es uno de los que era más competidor Paul Pierce o Brandon Ingram pero espérate pero espérate pero ponme otro que sea competidor porque en esa época también habían que no eran competidores yo te voy a mencionar 50 tú me vas a mencionar 50 de esta época para que tú veas que no es verdad que el jugador de hoy es más competidor no yo no estoy diciendo que es más competidor eso pasa en todos los deportes qué pinche tira nueve innings hoy pero por lo mismo tanto entonces tú tienes que entender las épocas las épocas traen cosas consigo por ejemplo en esta época estamos en la era de la tecnología donde un jugador hace uso porque es una figura pública hace uso de esa tecnología en este caso el tema puntual las fotos pero tú no me puedes decir a mí que uno de los jugadores que que más extravagante viste como es James Harden o el mismo Russell Westbrook no están concentrados en ganar los partidos pero como tú sabes que sí pero por lo mismo pero por el resultado entonces si tú me dices a mí que esos jugadores no están concentrados y mira el resultado que tienen si se concentraron fueran los mejores jugadores del mundo te voy a decir algo porque si sin estar concentrado tienen esos resultados te voy a decir algo fuera una superestrella eso que él quiso decir tiene que ver con el ego con el ego con el ego tú sabes por qué Oklahoma se debarató ahora que tú pones el tema de Russell Westbrook y la extravagancia ¿cuál de las veces que se ha debatado? todas las veces hasta que Westbrook se fue ok todas las veces que alguien salía era por Westbrook Durán a quien salió corriéndole para que esté claro está bien eso es otra cosa es el tema del ego pero todo eso es lo que quiere decir Reddick es que estos muchachos están más pendientes a vender su marca a vender su figura a ser estrella a yo metí 30 pero mi hermano el mismo fanático de hoy y eso nos toca a nosotros que estamos en los medios es que estamos en otra época aterrizar a la gente estamos en otra época solo ve puntos, rebotes y asistencias hoy cuando usted va a analizar a un jugador hay muchas otras cosas más alrededor que ver pero eso no en esta época nada más al revés en esta época se ven más otras cosas porque antes antes solamente era punto, rebote y asistencia y los especialistas y se han quedado ahí y los especialistas veían un poquito más y entonces hay un grupo de gente que es la mayoría que se ha quedado ahí como hay gente que explicábamos ayer que se ha quedado en que el atraso es que tú pases la bola y te devuelvas y ya hoy no es así en que en que el goaltending es de una forma específica y ya la regla cambió hay gente que todavía está en aquella época mirando puntos rebote y asistencias hay jugadores tú me estás dando que van a meter 20 y van con chancleta es más vea los 23 de Abadina hombre porque es muy bueno estarse aquí vea los 23 de Abadina para que tú vea los muchachitos que uno ha metido 10 puntos llegando en chancleta y con los tenis en la mano y con 30 accesorios puestos por eso tú lo ves en el olímpico en el 3 para 3 del olímpico un muerto con accesorios con rodillera y una cuestión en la cabeza y se ponen una en los brazos nosotros no usamos nada de eso Vinicio Muñoz no usó nada de eso ha sido el más grande en el parámetro de los deportes Hugo Cabrero no lo usó ni el Grillo Vargas ni Tito Holm no nació en esta época es que estaban pendientes de otras cosas mi hermano porque esas cosas no estaban vea el parámetro de los deportes ahora el superior podemos criticarle a ellos otras cosas de su época el 26 de febrero que hacían el distrito tú sabes a qué hora llegan jugadores que van a jugar a las 7 de la noche que lo veo yo porque yo estoy desde las 4 de la tarde en el palacio a mí nadie me lo puede contar yo he visto jugadores en el parámetro de los deportes llegar con lotería en la mano no es más yo lo he visto llegar con otro agarrándole lotería no lo he mencionado es que eso no es cosa culpa del jugador agarrándole los tenis eso es la época 20 minutos antes de comenzar el juego mi hermano a eso es que se hace referencia a JJ Reddick siguiendo con la NBA este me saca un disparate uno hablando de la NBA y este señor viene con esos comentarios vamos a llegar a Zion Anthony Davis 28 puntos 5 rebotes 5 asistencias yo dije que fue un error cogerlo como pin número 1 y lo mantengo pudo haber metido 100 ayer romper el récord a Chambra mantén tu error 101 pudo haber metido y fue un error cogerlo de pin número 1 el tiempo te lo va a demostrar bueno eso está grabado si no pero yo le he dicho no está en las redes sociales mía está en las redes sociales mía yo lo escribo para que quede 28 no lo digo en un pasillo 28 puntos 5 rebotes 5 asistencias para Anthony Davis que debe ponerse las pilas entonces debe ser la figura ofensiva de ese equipo y no Lebron yo pensé yo pensé que él iba a hacer esa figura en momentos se ha visto así pero está intermitente 21 puntos 6 rebotes 5 asistencias 5 robos para Lebron ayer y entonces desde la banca un gran trabajo de Cando del Pop que debe ser el hombre que venga de las bancas hacer ese buen aporte al inicio de la temporada estaba apagado pero ha ido tomando sus ritmos ha ido tomando sus ritmos y recuerda que él en un momento era la segunda pieza ofensiva de ese equipo aunque venía desde la banca en muchas ocasiones en el quinteto la temporada pasada era el referente luego de Lebron James en la ofensiva no era no era de estrella como tal porque hay otros jugadores que tienen más nombre que él pero era un Low William en los Lakers cuando el Pop no lo cambiaron porque estaban esperando su desempeño sobre todo desde el área de triples donde él es supuestamente él era el Low William de los Lakers el Low William de los Lakers no ha hecho el trabajo y no comenzó así pero en los últimos partidos se ha visto mucho mejor por los Knicks entonces Marcus Morris 20 puntos con 6 rebotes 16 para Julius Randle y un gran trabajo para viniendo desde la banca un muchacho con mucho talento se llama Damien Dutton viniendo desde la banca ayer 17 puntos en 27 minutos Minnesota cayó ante Chicago allá en Illinois 117 por 110 lo de Minnesota no tiene madre Car Town señores tú sabes lo que es desperdiciar un juego como el de ayer de Car 40 puntos 6 rebotes 2 asistencias para Car Town en la derrota Sasha Lavigne 25 puntos 5 rebotes por los Bulls el equipo de Detroit venció 127 106 a Sacramento Derry Rose que está en la mira de Filadelfia y de los Lakers lo dijimos ayer Derry Rose 22 puntos 6 rebotes 11 asistencias señores este tipo está como el vino como el vino está Derry Rose y entonces Dearon Fox por Sacramento 22 puntos 3 rebotes 3 asistencias el equipo de Oklahoma venció a Orlando 120 por 114 el alemán Schroeder 31 puntos 9 asistencias Nico Bushevic el centro del equipo del Magic 24 puntos 11 rebotes en ese partido Miami ganó un juego ayer que usted dice eso lo hacen los equipos de élite un partido en overtime ganó el equipo y no es por el rival que se enfrenten es por la situación de juego que se presentó porque enfrentaban a los Wizards en su casa y entonces los Wizards vinieron desde atrás ahí para empatar ese partido en el último cuarto pero en el tiempo extra entonces sacó las garras del equipo de Heat y lo venció 134 por 129 por Miami ofensiva bastante repartida Tyler Hero desde la banca 25 puntos desde la banca otro que ha subido su nivel Goran Dragic el dragón desde la banca ayer 22 puntos 6 rebotes 10 asistencias para Dragic a la hora de la verdad diciéndole al muchachito tú eres el quinteto pero aquí el que es eso él es el hombre que tiene que salir él es el veterano Kendrick Nunn entonces Butler un buen desempeño ayer 24 puntos 7 rebotes 10 asistencias y en la causa perdida por el equipo de Washington se desperdiciaron los 38 puntos 9 rebotes y 5 asistencias de Bradley Bill David Bertans 24 viniendo desde la banca debe salir corriendo Bradley Bill imagínese que no lo van a cambiar porque no van a dejar el equipo quien va a jugar usted y yo ahí no hay nadie hay por los próximos 3, 4 años hay problemas hay problemas y es que se metieron en un contrato muy grande con Bradley Bill y John Wall le dieron mucho cuarto a esa gente el equipo de Houston ayer pareció pareció un equipo contendor ayer sí jugaron bien en su casa ante Denver 121 por 105 Russell Westbrook el de barata equipo en el día de ayer no le gustó eso hey chance llévalo suave 28 puntos 16 rebotes y 8 asistencias además 4 robos para la cabra Russell Westbrook y le fue bien en los porcentajes muy bien no no ayer se volvió loco se volvió loco ayer si tú te fijas en los últimos partidos él no ha tirado de 3 digo el tiro de 25-11 de campo él no ha tirado de 3 él no ha tirado de 3 y yo creo que es una buena señal porque ayer no tomó un intento exactamente él necesita enfocarse en mejorar ese tiro él estaba tomando demasiados tiros de 3 no le estaban cayendo desde Oklahoma mira si estos 3 se han enfocado anotan más de 25 puntos todos en los partidos es difícil que ellos pierdan dijimos 28 con 16 rebotes para Westbrook y 8 asistencias 27 5 rebotes 5 asistencias para Harden y desde la banca Eric Gordon 25 puntos es duro Eric Gordon estamos hablando 80 puntos entre los 3 ahí prácticamente claro y así es complicado ganarle al equipo de Houston no ha estado al nivel Eric Gordon en lo que va de temporada lo que pasa es que él ha estado subiendo y bajando del quinteto cuando tú no tienes un rol establecido específico como que es complicado el asunto Jokic ayer volvió a ser el Jokic que conocemos 19 puntos 12 rebotes 10 asistencias para el Joker Nikola Jokic y 15 puntos para PJ Dosier viniendo desde la banca 17 es para 17 puntos para Jeremy Grant el hijo de Harvey Grant es jugador de la NBA el mellizo de Horace Grant aquel que estuvo en el quinteto de los Bulls de Chicago ex Oklahoma también si Indiana superó vía paliza Phoenix Indiana en la ruta 112 a 87 sigue duro Indiana no sigue duro Sabonis ese tipo juega un baloncesto fino bonito baloncesto de escuela no puede negar que es la sangre que lo tiene el hijo de de Arbitas Sabonis Domantas ayer debe ir al juego de estrella lo estoy diciendo cada vez que lo menciono 24 puntos 13 asistencias perdón 13 rebotes 4 asistencias Kelly O'Brie Jr ayer yo publiqué la lista según un periodista norteamericano de los que están en el ranking de hoy para el jugador de más progreso y hubo una persona que me dijo hay que meter a Kelly O'Brie Jr en el grupo y es verdad 17 puntos 9 rebotes para Kelly O'Brie Jr en la derrota de Phoenix Utah dio paliza a Golden State eso no es raro 129 por 96 Gobert 22 puntos 15 rebotes 3 bloqueos y de Angelo Russell que es pieza de cambio ya es confirmado de que sí de que están estudiando el león que se va a meter en todos esos cuartos que le dieron también esa es otra bueno 26 puntos 3 rebotes 3 asistencias además de que tiene un ego grande el muchacho ellos ellos tienen que conseguir alguien alto que sirva porque ese es que ellos nunca han tenido nadie alto que sirva pero por lo menos que se adapte un poquito al juego porque no tiene que ser una estrella pero si se adapta al juego y sabe jugarlo está bien porque Pachulia se adaptaba muy bien al juego Bogut mejor que Pachulia todavía Bogut fue de los fundadores de ese de ese de ese sistema y la sorpresa de todos eso que fue Jabal Magui que venía de ser un un desecho de la liga tomó un gran rol en ese conjunto y hoy mírenlo como titulariza uno de los mejores equipos de la liga actualmente y centros como ese ellos necesitan que no sean estrellas pero que hagan su trabajo dice Manuel Estrella que está contento con la victoria de San Antonio ayer sobre sobre Michael Jordan sobre Lebron y Jordan como así no es Lebron y Jordan que juegan con con los Pelicans dice que la canción de nosotros vaquebol dominicano que es el tema del programa que es de mi amigo Edwin Carella la vija la vija debe ser el el tema oficial del baloncesto dominicano bueno ahí nosotros lo tenemos es malo vamos a ir al canal de YouTube para que todo el que quiera copiarlo para que lo oiga si lo copie ayer el esperado y ansiado debut de la mega estrella Zion Williamson siento sarcasmo no no es una estrella pero este muchacho no ha tirado una y está en el top 15 de camisetas vendidas ya tu sabes es mediático si el tipo el tipo el tipo es un estrella se vende como los venden como una estrella ayer debutó lento muy lento yo vi el juego lento al principio porque no lógicamente no digo que arrancó lento exacto arrancó lento y le sacaron al minuto 4 y no había no había conseguido nada si al minuto 4 jugó los primeros 4 minutos lo sacaron pero el hombre comenzó a calentar se metió en ritmo comenzó a coger confianza y en un partido que San Antonio ganaba ampliamente el muchacho en el último cuarto se volvió loco para que tengas una idea metió 17 puntos en forma consecutiva todos los puntos del equipo pim pam pim pam se volvió loco yo le di yo bocí en mi casa los vecinos lo oyeron amájenlo 4 triples 4 triples de manera exactamente sin fallar y no pudo evitar la derrota de los Pelicans no no San Antonio en la ruta ganó 121-117 a mí me gustó a mí en lo particular me gustó lo que vi fueron pocos minutos solo 18 minutos y de manera intermitente donde más jugó como tú mencionaste fue al final al principio ni siquiera los jugadores como que que le pasaban el balón sí porque no estaba acostumbrado a él es normal él se paraba en un sitio lo pedía pero ¿qué me gustó de él? la intensidad por el rebote que de hecho tomó 7 rebotes en el de ayer con jugadores mucho más altos que él peleando por ese rebote y si él logra mantener esa intensidad y cuidarse lógicamente porque debe cuidar su cuerpo ya que es muy pesado para su estatura 2.85 dice que bajó unas libras sí pero habrá que actualizar todavía se ve cuando tú lo ves en cancha se ve muy robusto entonces hasta pequeño se ve se ve más pequeño de la cuenta por lo robusto que se ve entonces a mí me gustó mucho lo que vi de él tiene un tiro de tres muy feo debe eventualmente menor a mí me sorprendió que anotara de 4-4 ayer porque ese no es una faceta que se podría destacar no es algo que lo no es no es que no es no es